Noticias de último minuto, sabemos que los F-16 van a dar un gran giro en la historia de esta guerra de Rusia y Ucrania y hablando de historia, Rusia nuevamente tiene otro fracaso, la nave rusa Luna 25 se estrelló contra la Luna en su carrera hacia el polo sur lunar algunos dirán que por supuesto esto podría ser algo de karma porque es un fracaso más de Vladimir Putin, un fracaso de Moscú Rusia no ha podido lograr hacer historia en convertirse en el primer país que lograba aterrizarse con éxito en el polo sur de la Luna supuestamente allí habrían reservas de agua cuyo control se están disputando las potencias espaciales así que esto es una suma más, por ahora lo que queremos decir es que Dinamarca ya ha dado el go y van a enviar 20 aviones F-16 a Ucrania así lo dijo en la segunda visita Zelensky a los Países Bajos y desde la Haya, desde Bruselas el presidente ucraniano Zelensky ha visitado por supuesto los Países Bajos porque el gobierno holandés más Dinamarca van a estar enviando aviones de combate F-16 esto es para utilizarlo lo antes posible pero qué sucede, cuánto tiempo demora un piloto ucraniano en utilizar esto depende de quién lo diga y depende de quién los que están a favor de Ucrania saben que hay algunos de estos pilotos que ya están entrenados pero otros que son un poco prorrusos, algunos medios dicen que esto puede tomar hasta 3 años para que una persona se entrene por supuesto, el avión F-16 es un avión táctico, polivalente, supersónico y monomotor fue diseñado para ser un caballo de batalla y tiene un buen costo, relación, rendimiento y también puede realizar varios tipos de misiones y mantenerse preparado constantemente los F-16 podrían hacerle frente a los aviones todos los modelos TU de Rusia que a veces tienen dentro de ellos misiles hipersónicos misiles también que son de misiles de crucero y esto entonces podría hacer que una guerra entre aviones estos aviones F-16 los tumben antes de que ellos puedan enviar estos misiles pero no solamente es eso, ellos pueden también ir ¿verdad? y volar hasta donde han llegado los drones para realizar entonces disparos certeros, muy importantes por eso que Vladimir Putin ya había amenazado también a Occidente en que iban a realizar cualquier tipo de ataque de misiles tácticos si Occidente o Estados Unidos aprobaban esto ¿qué sucedió? los aprobaron al igual que aprobaron los tanques, los alemanes los tanques alemanes que no se querían aprobar supuestamente porque tenían una punta de uranio y esa punta de uranio parece que tiene un poquito de radioactividad y son destructores de búnker estos y por supuesto que tenían mucho miedo y estaban diciendo, Rusia decía bueno esto es como si estuvieran enviando ya algo nuclear a Ucrania entonces ellos buscan siempre la excusa ¿por qué? porque saben que tienen miedo que se arme Ucrania Ucrania se va a armar con estos aviones F-16 y para aquellos que creen que de verdad son tres años para esto tenemos que actualizarlos un poco los ucranianos tienen un modelo de avión que ya habían utilizado que es bastante parecido al F-16 y ahora ya se ha anunciado que Dinamarca está transfiriendo aviones F-16 así lo dijo el primer ministro interino y que por supuesto ahora esto va a dar un gran giro a la guerra así como ya pronto van a estar dando misiles de largo alcance los Atakans de parte de Estados Unidos y los Taurus de parte de Alemania señores porque no podemos continuar dando misiles de pequeño alcance ¿verdad? mientras que Rusia lanza estos misiles de largo alcance esto es como una pelea de tigre con burro amarrado no se puede así que por supuesto lo han querido hacer de una manera como una especie de transición de poco a poco pero llegó el momento el poco a poco ya lo hemos visto ahora recordemos que la OTAN Estados Unidos empezaron primero con ayuda solamente de inteligencia algunos países enviaron solamente chalecos y cascos y ahora estamos enviando ya sistemas de defensa como los Patriot que es de la OTAN Putin había dicho que eso lo iban a destruir no han podido destruir uno solo al contrario le han destruido misiles hipersónicos bases militares donde hay misiles hipersónicos a Rusia y Rusia simplemente ahora está preparando su derrota para decir que va a ser derrotada por la OTAN pero adivinen quien están poniendo a las tropas son los ucranianos quienes se dan de baja o arriesgan su vida son los ucranianos y lo están haciendo con el bien para todos los otros países así que muy mal puede pagarle cualquier país de la Unión Europea o Estados Unidos dándole unas armas que no le funcionan a Ucrania que le funcionó en su momento como los Storm Shadow que son misiles que tienen hasta 300 kilómetros de alcance pero aquí se requieren misiles cruceros que lleguen hasta Moscú eso es así de sencillo porque eso es lo que está haciendo Moscú con KIF todas las noches le están mandando drones iraníes que esos drones la verdad es que no funciona mucho pero son baratos pero que pasa con esos misiles de crucero que están enviando a la capital de KIF así que ahora es hora de devolver el golpe devolver el favor también y de que Ucrania ya pueda realmente atacar a Rusia de la misma manera que Rusia lo haga contra ellos al final no es que la OTAN los ha vencido Putin ha comprado armamento a Irán ha comprado armamento al que pueda ha tratado de seguir construyendo su propio armamento al igual que Ucrania lo ha estado haciendo y claro de que le estén dando bastante dinero la OTAN y que todo el mundo está en contra de Rusia simplemente hace ver que en realidad Rusia no tiene la razón y que Rusia está realizando muchos errores a nivel internacional han por supuesto que incumplido muchísimas normas internacionales también de los convenios de Ginebra o sea Putin no lo está haciendo bien Putin no está haciendo lo que debería hacer aquí no hay una guerra real aquí nadie le había disparado a Moscú nadie había hecho nada había una guerra básicamente entre como si fuese casi una guerra civil entre los del Donbass Donetsk verdad pero es obvio si vemos el mapa es obvio lo que Vladimir Putin quiere él no quiere ni desnazificar a nadie ni desmilitarizar porque tampoco lo ha podido lograr no ha logrado ni uno de sus objetivos ese señor debe ser ya debe ser despedido de su cargo si esto fuera una empresa privada Vladimir Putin ya habría sido despedido hace tiempo ¿por qué? porque lo que ha hecho es que la economía rusa se ha retractado se ha echado para atrás ellos en los canales prorrusos siguen intentando decir que la economía ha subido ¿cómo va a subir la economía? cuando no pueden ya ni siquiera mandar energía a Alemania todos los países de la Unión Europea lograron ahora mismo la independencia del 90% y pronto va a ser el 100% y lo lograron con muchos meses de anticipación antes del invierno ahora mismo ya no van a poder amenazar nuevamente como lo hacía Rusia con no darle la energía que se requiere se han independizado ¿no les parece que ese podría ser uno de los peores errores de Vladimir Putin? Putin ha tenido que quemar inclusive gases ¿por qué? porque no tiene donde guardar esos gases lo mismo pasa con el petróleo ¿a quién se lo vende? a China e India que se han aprovechado y se lo compran a precios más baratos ¿quién está perdiendo? la economía rusa ha sido está avanzando ahora no, ellos están a punto de convertirse en una norcoreana nada más falta que agarren también quiten internet que quiten todo porque se la pasan metiéndole multa a todas estas páginas que dicen la verdad y entonces Putin ¿en qué ha quedado? Putin es el propio el peor enemigo que tiene Rusia y entonces lo que vemos ahora es que estos aviones F-16 van a poder lograr los objetivos de la OTAN que es defender a toda la Europa también y por supuesto ahora defender a un miembro que tiene un pie dentro de la OTAN y cuando un miembro como Ucrania tiene el pie dentro de la OTAN le dan ciertos privilegios ¿por qué? porque está en un procedimiento de entrar a la OTAN ¿y qué es? le tienen que dar garantías de seguridad la garantía de seguridad señores es darle los F-16 darle todo tipo de armamento y es por eso que Vladimir Putin se acerca a su derrota díganos ¿usted qué opina? déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal